Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de María Alejandra Parra. Buenos días, Tibaire. Es un gusto para mí poder conversar contigo. Un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para nuestra audiencia. Me haces la consulta en relación al caso de impugnación de asamblea. El artículo 24 de la ley de propiedad horizontal establece que esa impugnación se debe hacer dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se realizó, en que se celebró la asamblea. Esas impugnaciones pueden ser por diversas causas, tanto de forma como de fondo, que nos hicieron las convocatorias conforme a la ley, que los puntos que fueron establecidos en la convocatoria no se desarrollaron, que no hubo el quórum. Es decir, por las diversas razones, tanto de forma como de fondo, que acompañan la acción. Y claro, esto va a ser objeto de alegatos y medios probatorios suficientes que demuestren que esos alegatos que nosotros estamos esgrimiendo son verdad. Ahora bien, ¿ante dónde o dónde debo hacerlo? ¿Ante qué tribunal? Ante los tribunales de municipio, porque así está establecido en la ley de propiedad horizontal, en el artículo 24. Independientemente de la cuantía, ojo, ¿por qué? Porque yo voy a establecer la cuantía porque es un requisito que me exige el Código de Procedimiento Civil. En el artículo 340 yo voy a establecer la cuantía. Esta cuantía la voy a estimar con base, puede ser, a las convocatorias, el costo de las convocatorias. Es decir, yo voy a establecer una relación, una serie de conceptos y le voy a colocar el monto para poder establecer la cuantía para que mi solicitud, mi demanda, sea admitida por el tribunal y cumplir así con los requisitos del 340 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, el procedimiento. ¿Qué procedimiento? ¿Por cuál procedimiento se ventila este acto de impugnación? Por el procedimiento breve. ¿Qué sucede si el tribunal admite la demanda, pero me la admite por un procedimiento ordinario? Obviamente que del auto de admisión no puedo apelar, porque el Código de Procedimiento Civil establece que del auto de admisión no pudiera apelar, ¿verdad? Pero sí puedo pedir la revocatoria por contrario imperium, para que el tribunal haga la admisión correctamente de conformidad con el Código de Procedimiento Civil y se haga a través del procedimiento breve. ¿Ok? Esto es lo correcto y lo que procede en derecho. Esperando haber sido suficientemente clara en mi explicación y quedo siempre a la orden. Un fuerte abrazo para todos. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com